Por la falta de representantes acreditados de las diferentes instituciones públicas y privadas, ayer se postergó la instalación de la mesa por la participación y desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad. Y es que de los 59 miembros, solo 25 han remitido su acreditación para participar de la mesa de trabajo. Yo pienso que hay que, o sea, si está bien es avanzar, sí, pero en bases sólidas, concretas, porque estamos tocando temas muy delicados, no es simplemente avanzar por avanzar. En el auditorio del Hemiciclo Jorge Basadre, se notó la ausencia de varios representantes del sector público y privado que conforman las cinco comisiones de trabajo. Como siempre, esta reunión ya se llevó hace mucho tiempo y nunca hemos podido terminar, ¿por qué? Porque nunca han estado presentes las instituciones involucradas en el tiempo. Por eso yo supiero que exista una nueva reunión en la cual se puede coordinar mejor, que esté en todas las instituciones involucradas en el tema, ya sea salud, educación, transporte o no están. La finalidad de la mesa para la participación y desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad es encontrar soluciones a los problemas de accesibilidad a la salud, transporte e inclusión laboral que afrontan las personas con habilidades diferentes. La sesión de instalación de la mesa fue suspendida para noviembre, fecha en que se espera las instituciones acrediten a sus representantes. La sesión de la mesa fue suspendida para noviembre, fecha en que se espera